Hoy el lento es la vida, hay carta de sorpresa Hoy felicidad, o manía de tristeza Tiene sus propias leyes, regidas por el canto Que las aplican pasar Aquí se llega el momento, que las aplican pasar Aquí se llega el momento Y hoy el lento es la vida, hay carta de sorpresa Hoy el lento es la vida, hay carta de sorpresa Felicidad, con la gran tristeza Dicen la vida es un odio Y eso yo no me gusta Y el que lo sepa brindar Así le hace menos una mujer Y la vida es un odio Hay una cara de sol Felicidad, con la gran tristeza La vida es un odio Y 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 la vida es un odio Que con tu un lado Con tu un lado Que les Cuando te cuidas En tus sola La PPE En tus sueños Y en ella Y en baile En vergüenza Cuén quiero y infinitate Tus caricicos Ingen�icular Cada tuena Vaya hacerlo La gay ¡Min Chua! Que la puta Qué duela Cange Aaaaaaah S堆 Cange Aaaaaah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!